Empezamos hoy el episodio 14 del podcast Kaizen Lean, tu camino a la mejora continua. De verdad agradeceros a todos los que seguís todas las semanitas por aquí. Ya es, ya digo, el episodio 14, los primeros cinco acordaros que fueron así medio regular. Ahora vamos haciéndolo, espero, cada vez mejor y aplicando el Kaizen. Somos ya bastantes, varios cientos de personas que todas las semanas estáis aquí escuchándonos y dentro de poquito incluso os daré una noticia en la que estoy muy ilusionado para que seamos incluso dentro de poco los ovarios. Y acordaros que en el camino de la mejora continua hablamos de las cuatro P's que digo yo siempre, de las personas, de los procesos, de los problemas y de las prioridades, que es el modelo que se veis que hemos hecho nosotros, el 4P29. Y hoy para hablar de personas vamos a contar con Dora de Teresa. ¿Qué Dora de Teresa? ¿Quién es? Pues Dora de Teresa es una coach ejecutiva, es un speaker internacional también. De hecho, me contaba que hoy esta semana está haciendo una formación, nada más y nada menos con SAP, quien no conoce a SAP o SAP. Abogada, fue juez también, además es CEO y fundadora de GoUp, una escuela de negocios de aquí de Valencia. Directora del programa Executive Programa B10 de su escuela de negocios. Docente en el máster, lo he visto, del profesor Martín Queralt, gran valencianista como yo. Y poquito más. Ahora se presentará ya cuando empecemos también, si os parece. Pero dejadme que os empiece a contar una pequeña historia, que fue una de las cosas que nos acercó hace algunos meses a Dora y a mí. Ya nos conocíamos de antes, pero no sé dónde puse esta historia y a Dora le gustó bastante. Y os voy a contar el principio y luego dejamos el final para el final de la sesión. Pues, ¿cuál es la historia? Es la historia, se llama el experimento de un japonés que se llama Masaru Emoto. Es un investigador japonés que hizo un experimento sobre moléculas del agua y descubrió ciertas cosas de cómo tratando bien al agua pasaron una serie de cosas. Y dijo, oye, ¿esto será verdad o no será verdad? Y entonces hizo un segundo experimento que es conocido como el experimento del arroz. Se puso a cocer unos cuantos cientos de gramos de arroz y partió el arroz en tres botes diferentes, en tres botecitos diferentes. Uno primero, al que le puso la etiqueta gracias en el primer bote. Uno segundo, en el que no escribió nada. Y un tercer botecito de arroz, cocido los tres igual, mismo arroz. Y el tercer botecito que le puso la palabra idiota. Y cada día, durante treinta días, iba al botecito de gracias y le decía, gracias, arrocito, cariño, qué majo que eres. Al de en medio, al segundo, no le decía nada. Y al tercero, pues casi le increpaba, ¿no? Le decía, idiota, estúpido, qué mal me caes. Eres lo peor. ¿Sabéis lo que pasó con los tres botes de arroz? Pues os lo contamos al final del podcast. ¿Te acuerdas la historieta esta, eh, Dora? Qué bueno fue, eh. Sí, sí, me gustó mucho. De hecho, te la tomé prestada para uno de los vídeos del confinamiento. Y bueno, si nuestros queridos oyentes tienen a bien esperar al final, pues os seguiremos contando qué pasó con este experimento. Yo creo que es una buena forma de engancharlos, ¿no? Es decir, venga, vamos a dejarles algo para el final. Y también aprendí cuando estuvimos hablando el otro día de ti eso de decir, oye, dejémosle que se queden con algo específico también para que puedan practicar. Oye, y quizás vaya por esta historia. Bueno, Dora, te he presentado muy mal. Cuenta un poquito más de ti. Bueno, la verdad es que soy Dora, la exploradora. Soy una buscadora. Estoy seguro que se van a acordar de mí, ¿no? Se van a imaginar que voy con una mochila. Y bueno, la verdad es que no es tan importante el recorrido profesional y que, bueno, sí, que todos queremos engordar nuestro currículum. Pero yo creo que es más interesante estar centrado en lo que estamos haciendo ahora y cómo podemos ayudar a todas las personas de las organizaciones y empresas a poder crecer, a poder crear y a poder encontrar ese ikigai, ese sentido de para qué estoy trabajando en este momento y en estos difíciles momentos en los que estamos, pues uno se hace una pregunta más trascendental, ¿no? Si quiero estar donde estoy trabajando, si me interesa no solo por lo que me vayan a pagar, sino qué valor aporto. Y sobre todo, si la persona que está dirigiendo ese proyecto me inspira, quiero trabajar con ella y emocionalmente ponerme al servicio de ese proyecto, ¿no? Entonces, en eso estoy, ayudando a las personas a crecer en su empresa, en su compañía y ahora sobre todo en remoto, digitalmente, ayudar a ponernos en valor, seamos el profesional que seamos, del sector que seamos, y cómo comunicar, cómo traspasar y llegar al corazón a través de la pantalla. Así que muchas gracias por invitarme, Rafa, súper ilusionada de compartir con tus oyentes. Sí, no, bueno. Vamos allá. Al hilo de lo que decías, Dora, yo a veces sabes lo que digo en las empresas, a la gente de las empresas, digo, si no eres feliz en el trabajo, lárgate, lárgate, busca otra cosa. Estamos, no ocho horas, doce horas, toda la vida en el mismo trabajo. Tenemos que ser felices allí, si no, ¿dónde vamos? Si no, ¿qué hacemos con nuestra vida? Si no, vamos a ser infelices absolutamente. Oye, pero sin enrollarme mucho, el título del episodio, que por cierto no lo he dicho todavía, el título es ¿Mánagers o líderes o líderes ángeles o demonios? ¿Qué te parece, Dora? ¿Qué te parece el título atracativo? ¿Qué diría aquel o qué? Bueno, pues a mí me parece perfecto. Y además, las palabras no sabes lo importante que son y pueden condicionar también a los ángeles y a los demonios. Además, todos tenemos también en algún momento nuestra parte de ángel y nuestra parte de demonio. Y nosotros sabemos cuándo y por qué lo sacamos. Así que, sí, sí, la parte del manager y la parte del líder pues podríamos estar aquí hablando. Yo creo que también lo interesante es que los oyentes se lleven un aprendizaje que puedan poner en marcha a partir del minuto uno después de escuchar este podcast. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentémoslo? Ojalá, ¿no, Dora? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Como decía el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que vamos a meternos aquí al lío y vamos a darles el reto. Si estás aquí, aprovecha este tiempo de calidad. Gracias por tu presencia, por escucharnos hoy. Y si eres del 10% de los que escuchan los podcasts y hacen algo, se ponen en marcha, pues te va a servir. Si no haces nada, pues no te va a servir. ¿Qué dices, Rafa? Pues sí, eso esperamos. Yo hasta que hablé contigo el otro día, mi objetivo era hacerles reflexionar solo, pero gracias a ti voy a tratar de que no sea solo reflexionar, que sea reflexionar y acción. Si solo reflexionan, seguramente a la hora ya se olviden de lo que hemos hablado o se les pase. Y yo creo que el objetivo debe ser que se vayan con algo para actuar, desde luego. Bueno, eso es la metodología del Kaizen. Aunque sea un 1% de acción, un poquito, pues eso lleva con el compromiso. ¿A qué me comprometo de lo que he escuchado aplicar a mi vida? Y aunque sea un poquito, seguro que vas a mejorar. Qué bueno, qué bueno. Pues hablando de managers y líderes, Dora, yo otro día me vino porque estaba también escuchando otro podcast que hablaba de la figura de los managers y de la figura de los líderes. Los líderes, no sé por qué digo líderes todo el rato en vez de líderes. No sé si será por lo del inglés, ¿no? Pero cuando hablaba de los managers, hablaba casi como si estuviera hablando de Falconetti. ¿Te acuerdas de Falconetti? El de hombre rico, hombre pobre. Que, por cierto, he estado recordando. El año 76 es hombre rico, hombre rico. Qué jovencita, me acuerdo muy poquito. Yo también. Yo lo vi más mayor, cuatro añitos cuando lo lanzaron, ¿sabes? Pero los ponía a los managers como auténticos Falconetis, como los malos de la película. Y en cambio a los líderes, los ponía como si fueran casi semidioses, como si fueran todos Mandelas o Gandhis. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Es una cosa o la otra? El manager tiene unas funciones también, desde luego, que tiene que acometer. ¿Y puedes ser un buen manager si eres un mal líder? ¿Te seguirán tus colaboradores, tus seguidores, si no eres un buen líder? ¿Qué te parece? Cuéntame un poquito. Bueno, también tiene que ver con la terminología, porque hay managers que tienen muy buen liderazgo también. Sí, 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 seguro. Y los managers son los que se encargan quizá de ejecutar algún tipo de proyectos. Entonces, creo que también hay managers que llevan equipos y han de ejercer ese liderazgo, entendiendo... El manager, al final, es una de las funciones de la organización, ¿no? Que yo el otro día retomando digo, oye, ¿cuáles son las funciones? Y dices, oye, una primera, desde luego, que es proporcionar dirección, el definir objetivos, definir dónde vamos, ¿ok? Otra segunda, que es organizar el funcionamiento de tus equipos, asignar tareas, ¿verdad? Asignar incluso recursos para que puedan poner en marcha esas tareas. Y luego supervisar, revisar, corregir. Esas son las funciones, digamos, históricas del manager, del management. Pero digo yo, vale, sí, estas son las funciones del manager, pero no son exclusivas del manager. Un buen líder también tiene que tener claro dónde va su equipo, tiene que guiarle en ese camino, tiene que decirle cómo ir, tiene que seguirle, tiene que ayudarle en el camino. Un líder no es este que está haciendo yoga y meditando y todo, haciendo que todo el mundo le siga y plas, 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 ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que ese modelo puede estar bien, es una estructura que en algún caso puede funcionar, pero el mundo cambia y la forma de trabajar y los proyectos también cambian. De mi experiencia, te puedo decir que lo que trabajo yo con líderes, enfocado a personas, es que tú estás en un proyecto y si quieres que se involucren y que realmente el liderazgo sea un liderazgo efectivo, que sea inspiracional y que la gente trabaje a gusto, va a depender también del nivel de madurez de las personas que están en ese proyecto. Porque habrán personas que les dirás, oye, mira, quiero que estos resultados se consigan tal día y tendrán un estilo de liderazgo que les gustará trabajar solos y se manejarán solos y controlarán qué necesitan hacer. Pero igual luego habrán otras personas en ese proyecto que igual acaban de incorporarse al proyecto, bien porque son becarios o bien porque acaban de entrar en ese proyecto y si les dicen, ay, apáñate tú porque por objetivos vas a hacerlo bien, pues no se van a ver bien dirigidos. El liderazgo no va a ser igual de inspirador o va a ser efectivo porque necesitan acompañar, necesitan que se les pregunten, necesitan un seguimiento. Entonces, más que darle a todos lo mismo, va a depender que el buen líder sepa en qué situación se encuentra cada persona y dónde va a necesitar más apoyo y no da igual de ese líder, sino de asignar en las tareas que va a realizar, qué apoyos va a tener que llevar. Por eso que hay que entender bien el proyecto y saber elegir un mix de personas para que no todos sean los creativos ni todos sean los que ejecuten y al final que ese mix de personas pueda dar ese resultado. Entonces, el buen líder no solo es saber ejecutar, es buscar a ese mal líder que va a ejecutar, pero también dar la confianza. Para mí la palabra clave es la confianza. Absolutamente. La base. Esa base de la pirámide de Lencioni, para conseguir equipos de alto rendimiento, lo que está abajo y va a sostener para llegar a esos resultados es que la confianza esté bien trabajada. Entonces, si hay un manager o un líder difícil de los que es ordena y mando, si no hay confianza, no se va a conseguir el mismo resultado. Seguro que alguno que otro hemos conocido, ¿verdad? ¿Alguno que otro del ordena y mando, del confío o no? Aquí en la zona está el amo, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Yo soy el amo. Es como que todo pasa por mí. Y bueno, de todas formas, personalmente creo que también hay estilos de liderazgo y habrá momentos en que hay un líder que tenga que ser más directivo porque se quema la nave y no hay que pedir tanta opinión de todo el mundo porque se necesita ahí más control y los procesos tienen que seguirse y ahí está ese arte de saber bailar y saber danzar para que ocurran las cosas y dependiendo también, por supuesto, de tipo, de modelo, de producto, de organización. Con la confianza de base, sí, sí. Absolutamente, Dora. Yo, desde luego, no quería interrumpirte antes de que dijeras lo de confianza, ¿vale? Pero yo, sabes que tú hay seguramente centenas o miles de definiciones de liderazgo, ¿no? Pero yo al final lo defino como el arte de influir, ¿no? Sobre la gente a través de la generación de confianza. O sea, para mí es la palabra absolutamente clave para que las personas trabajen con entusiasmo, que trabajen motivadas, como digo yo a veces exagerando, oye, que se levanten a las cinco de la mañana para ir a trabajar y se levanten de la cama de un salto y digan, ¡guau! ¿Te imaginas qué bueno sería eso, Dora? Maravilloso. Sería estupendo. La verdad es que la confianza es el acelerador, es el valor que lo cambia todo. Cuando hay confianza, estamos hablando del booster, de cómo pueden acelerarse los procesos y los resultados y cuando las personas están comprometidas porque hay confianza, todo es diferente. Entonces, el verdadero líder va a ser quien es capaz de activar esa confianza y si no está, pues trabajar para ello, ¿no? Cómo podemos generar y atraer ese talento, mantenerlo, que se quede la gente, no solo por el salario que cobra, sino porque le enamora a ese proyecto, cómo se trabaja y ahí está esa labor. Venga, Dora, pero es muy, entre comillas, yo he dicho una definición, seguro que hemos dicho los dos una palabra clave para ser un buen líder, pero venga, ¿cómo generamos confianza en los equipos, en la organización? Dime un par de tips, un par de cositas que tú consideras absolutamente clave para generar confianza, para ser un buen líder. ¿Qué harías tú? Number one, number one, venga. Mira, preguntar y escuchar. Qué bueno. Preguntar, preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cómo puedo ayudarte a que seas mejor en tu tarea? Escucha, no tengas miedo a escuchar lo que te vayan a decir, aunque duela. Pero eso es una herramienta. ¿Has visto la serie New Amsterdam de Prime Video? No. Es una serie fantástica que me la sugirió uno de mis alumnos en un curso una vez. ¿Y sabes lo que decía el jefe? La frase que decía el jefe a todo el mundo cuando había un problema. Decía, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Qué bueno. Y sobre todo, escuchar, Sí, es que hay veces que la solución está ahí, en preguntar, oye, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo se podría hacer ese brainstorming, dar la oportunidad para que todos en una situación difícil puedan preguntar y sobre todo, tener esas conversaciones de desarrollo más allá del feedback, ¿no? Cuando ocurre algo que las personas que estás preguntando puedan ser ellos los que de una pequeña adversidad puedan aprender y construir algo mucho mejor, no decir esto no está bien hecho porque no está bien hecho, sino cómo podemos sacar de esto algo mucho mejor. Que si la gente que tienes en tu organización no te gusta, algo hay que hacer. O cambian ellos o cambias tú o cambias tú o... No todo es cuestión de solo el líder o solo las personas, ¿no? Aquí hay que que trabajarse y por supuesto que cada organización lleva también, no es lo mismo una nueva que una antigua, lo que hay detrás, ¿no? incluso el espíritu o los valores que tiene esa empresa y esa compañía. Hay cosas que también hay que aceptar que uno no puede cambiar. Muchas veces nos vienen mandos intermedios, ay, esto lo tendría que saber mi jefe, ay, esto lo tendría que saber la propiedad. Entonces, por eso que para cambiar la cultura hay que ser consciente que los primeros que tienen que querer trabajar la confianza son los que están arriba de la jerarquía y la organización y poder polarizar e inocular, digamos, de ese querer trabajar con ese verdadero liderazgo al resto. Pero uno también puede ser líder en su día a día, en su casa, siendo ejemplo, siendo amable. O sea, amabilidad es la pregunta y la respuesta también a ese saber escuchar. A veces, ya no digo en casa, pero a veces digo incluso alguna cosa que a veces a alguno se le ha olvidado lo de buenos días, buenas tardes cuando llegas a un sitio, buenos días. Yo me acuerdo que nunca te diré dónde fue, pero fui a una fábrica del norte de España y fui con el jefe de fábrica a un área de la empresa y había un grupo de trabajadoras allí y ¿sabes qué le dije yo? Fui y le dije buenos días y la señora me hace así. Y luego, sin el director de planta, volví a ir con otro chaval y le dije oye, ¿qué ha pasado esta mañana? Que te he dicho buenos días y has reaccionado así como si pasara algo raro. Y me dice la señora, te lo prometo, y me dice no, es que llevo aquí trabajando 20 años y es la primera vez que alguien, que no somos las 5 que estamos aquí, las 6 que estamos aquí, viene alguien y nos dice buenos días. Y no digas la empresa, ¿eh? No, no, no. Porque parece que estés yendo a al empresaurus Rex. No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Venga, ahora, fantástico, liderazgo, confianza, hemos dicho, escucha y preguntar y preguntar algún tip para escuchar porque yo precisamente hoy estaba haciendo una formación online, ¿vale? Sobre, sobre escucha y sobre escucha activa también y demás. ¿Algún, algún tip que tú les darías a nuestros para que, para que aprendan? Pues, tratar de hacer preguntas abiertas, no cerradas y sobre todo aplicar esta regla del 80-20 que, aunque sea luego un 60-40, pero, hacer un ejercicio de verdaderamente de intención de escuchar más que hablar porque hay veces que queremos hablar y como que ya damos por supuestas las preguntas cuando tenemos una conversación y, y bueno, pues invertir lo que estamos acostumbrados a hacer y para eso es, es preguntas sencillas de, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo harías? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu punto de vista? Son preguntas abiertas que dan pie a tener conversaciones en las que tú puedes escuchar y ya ir sacando sacando hilo también. Qué bueno, qué bueno. Y luego, esto no sé si es de la pregunta para aprender a escuchar, pero sí que me gustaría nombrar el valor en el liderazgo de lo que son las palabras que a mí me gusta llamar medicina, ¿no? O sea, cómo el poder de una palabra, que esto viene en lo que diremos al final, de los mensajes del agua, de Masaru Emoto, cómo utilizando determinadas palabras podemos activar la confianza y, y ser mejores líderes sabiendo tener un vocabulario poderoso. pero eso creo que igual sería mejor que lo dejáramos para otro podcast, ¿no? Igual sí, igual sí, igual. Muy bien. Bueno, pues eso, escucha, escucha y dejar hablar más y sobre todo escucha activa con la presencia de realmente querer escuchar y no estar pensando lo que vas a decir tú después de lo que te van a decir porque eso solemos también caer, ¿no? en, ay mira, yo te pregunto pero yo ya estoy pensando lo que te voy a preguntar después de esta pregunta. Y dejas de escuchar Y dejas de escuchar entonces que puedan tener la sensación quien te esté escuchando que en ese momento estás en presencia plena que el mundo se detiene que el 100% de lo que me estás diciendo eres tú la única persona que hay en este momento hacer sentir así a alguien es una flipada porque como normalmente nadie nos hace ni caso cuando hacemos esa escucha 100% ese rap ese de verdad te estoy dando lo mejor que tienes tú me lo estás regalando que es tu tiempo cuando podemos realmente conectar de esa manera pues es que es mágico se abre ahí un campo infinito tanto para quien te habla como para ti que estás escuchando que empiezas a tener otros matices diferentes empiezas a descubrir nuevas nuevas versiones de esa persona que te está hablando que bueno que bueno yo a veces digo y me gusta me gusta siempre decirlo que es tan importante la escucha igual mi mujer ahora me escucha este que me está contando vale pero pero yo creo que es tan importante la escucha yo digo siempre por no solamente por escuchar y hacer bien sentir al otro sino porque es una estás demostrando a la otra persona que realmente te importa que realmente te interesa que 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 te vas con él que lo que que eres humilde suficiente para para ir con él e invertir tiempo con él y que te importa todo lo que estás diciendo yo creo que es mucho más importante solamente de lo que de lo que a veces de lo que a veces pensamos que sí, sí escuchar es bueno todo el mundo ha contado la historia de que tenemos dos oídos y una sola boquita tal y cual y demás pero 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 de verdad lo hacemos complicado que bueno y a mí me gusta practicarlo siempre de una manera muy fácil a ver estos días va a ser difícil porque tenemos cerradas las cafeterías en la mayoría de las provincias pero si es difícil empezar a practicar igual la escucha con un colaborador un compañero empieza a practicarlo cuando tomes un café en una cafetería cuando te cruces con tu vecino con el que normalmente saludas en el ascensor con personas que no conoces y cuando les haces una escucha aunque sea para pedirles un cortado para pedir el periódico para la barra de pan esas interacciones de mirar de verdad a los ojos de hacer ese 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 rapor ese espejo de de poder conectar y aunque sea medio minuto un minuto estar 100% presente cuando empecé yo a practicar eso y amarles por su nombre que veía la camarera pues oye Ana y ya como lo que me has comentado tú antes que dicen me están diciendo buenos días me están siendo amables están dedicándome esa atención igual estás pidiendo solo un café y estás provocando una apertura y entonces te relaja esa persona y cuando tú le haces ese espejo de ser amable de querer escuchar cambia todo a mí ya me me traen el café con una galletita con un con esto y entonces si esto lo haces con alguien que no te conoce y empiezas a practicarlo empiezas a darte cuenta que funciona y claro luego es más fácil poderlo incorporar como como una práctica en tu día a día con con tus colaboradores pero claro hay que tener una intención es decir la diferencia entre cumplir un objetivo de querer ser mejor escuchador a que sea realidad es realmente comprometerte con eso y es la diferencia es tener un quiero muy poderoso es quiero ser mejor un mejor escuchador quiero ser mejor escuchante y para eso mi compromiso va a ser que a partir de ahora el minuto que esté con una persona voy a dejar de estar pensando que me han mandado un whatsapp que tengo que enviar un mail que voy a tal voy a dar esa atención va a costar porque no estamos acostumbrados pero es un ejercicio que el resultado es muy rápido y hay un cambio y practicarlo todos los días aunque sea un momentito correcto un momentito un momentito entonces si empieza pues eso a practicarlo en tu primera llamada que hagas de teléfono en tu primer buenos días en tu primera interacción pues con quien tengas más cerca y bueno al final esto es como entrenar y como el tenis y como Rafa Nadal que más práctica pues se convierte pues en mejor líder porque escucha mejor y uno puede hacer pues eso a bailar como se aprende bailar y a escuchar como se aprende escuchando y como lo practicamos pues haciendo estamos ahí con ese yo hago el ejercicio en mis sesiones online y no online les hago el ejercicio que igual seguro que lo sabes y si no te lo copias perfecto que la gente escriba cinco veces su nombre con la mano con la que escriben su nombre y apellido y la gente obviamente lo hace enseguida lo hace súper bien tal cual y demás y le digo venga y ahora vamos a hacer un pequeño jueguecito ahora vamos a hacer lo mismo pero hazlo con la mano izquierda si eres listo si eres turdo con la derecha y obviamente es un desastre absoluto o sea ponte a escribir tu nombre con la mano izquierda ahora pues escribirás cualquier cosa menos tu nombre seguramente y es súper curioso porque la siguiente pregunta que les hago que les digo ahora imagínate que es 28 de enero el cumple de mi hermana por cierto 51 cumpleaños de mi hermana digo ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo dentro de un año? ese mismo ejercicio pues que lo harías igual de mal con la izquierda escribirías igual de mal pero en cambio ¿qué pasaría si todos los días tres veces cada día te pones a escribir tu nombre con la mano izquierda? pues estoy absolutamente convencido de que dentro de un año escribirías fantásticamente pues esto mismo con lo que acabamos de comentar de la escucha de ese pequeño cambio de hábitos para acostumbrarnos a mirar que hay gente todavía que no mira los ojos ¿cierto o no cierto? que hagamos ese esfuerzo todos los días y no 24 horas pero a ver si lo hacemos cinco minutos al día a ver si lo hacemos cuatro minutos al día vamos ganándonos ese hábito porque al final la mejora tiene que ser un hábito si no lo logramos meter dentro nuestros hábitos no creo que sea algo sostenible con el tiempo oye Dora podríamos liarnos muchísimo más pero darnos un último tip más darnos un último tip más Dora y acabamos con la historia del Maserwe Moto bueno este tip ya tiene mucha mucha importancia yo creo que con este tip con que lo practiquen mirar toda visión sin acción es una alucinación entonces tú puedes tener la visión de querer escuchar pero hay que irse a la acción ¿qué tip? comprometete ¿con qué acción? ¿quieres incrementar tus habilidades de liderazgo para lo que sea? escuchando y preguntando entonces sé curioso pregunta pero pregunta no para responder pregunta para comprender pregunta para comprender no para responder y eso es pues practicar y elige una persona cada día para trabajar esa escucha y elige una persona dentro de estos compromisos que vamos a hacer que no sea alguien fácil que no tiene que ser una persona con la que estás acostumbrado y que todo fluye sino cuando tienes una persona que es más difícil el trabajo es más interesante claro porque así puedes cambiar un poquito la relación esa ¿no? claro busca no tiene por qué ser alguien que te caiga mal pero que si puedes elegir una persona que no suele ser de tu zona de confort que estás más cómodo pues mejor y lo puedes empezar a practicar incluso con clientes que no conoces que están en tu lista de oye ¿por qué no me comprometo también a hacer llamadas pues comerciales o depende de lo que estés trabajando o personas igual que hace tiempo que no hablabas pues les puedes hacer una llamada que ahora estamos pues en una época en que la presencialidad es más reducida pues podemos aprender también a a escuchar sobre todo con ese compromiso ¿cuántas personas voy a escuchar de verdad en esta semana? plantéatelo ¿cuántas quieres? ¿cinco? ¿seis? ¿ocho? y luego mira el resultado ¿qué ha pasado? ¿no? con estas interacciones cuando he estado de verdad un minuto solo no hace falta que sean diez ¿qué pasa cuando estoy de verdad escuchando para comprender y no escuchando para responder? y bueno ese primer tip y esa primera práctica más que de sobra más que de sobra sí y la ligamos con cuéntanos que yo ya estoy también ¿cómo acaba cómo acaba la historia del experimento del arroz? acordaros que el amigo Masaru Emoto al ver que en las moléculas de agua pasaba algo ¿sabéis lo que pasaba en las moléculas de agua? que una molécula de agua a la que le decía te quiero qué preciosa eres qué divina que eres esa molécula de agua estaba como fantástica bonita os podría enseñar la foto incluso los que estéis por aquí a los que veáis el vídeo a ver si no lo fastidio mucho mirar 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 la la molécula del agua del thank you del buen rollito qué bonita que era y en cambio la del I will kill you qué horrorosa que eres qué mal quedaba pues lo mismo pasaba con el arroz el tarrito al que le habías dicho te quiero te amo eres divino y fantástico no se ve muy bien la foto igual pero el arroz estaba casi prácticamente intacto 30 días después y en cambio el otro el de I hate you el de eres lo peor el de te odio eres lo peor que he visto en mi vida ese fijaros qué podrido que estaba y al que no le decíamos nada estaba prácticamente igual que el I hate you y al final las personas estamos hechas de agua las personas somos seres vivos así que cuando tengamos esto me conecta mucho con lo que comentábamos del poder de las palabras y unido al liderazgo estos mensajes que 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 se experimento que se ha hecho con agua y se ha hecho con arroz viene a decirnos que que esas palabras que podemos decir ese gracias ese te quiero ese estoy aquí te puedo acompañar que necesitas son mensajes poderosos que hacen que el arroz sea bueno y cuando utilizamos palabras negativas pues las personas que están a nuestro lado se van se van a consumir se van a hacer tóxicas entonces elige bien y nos hace mal al cuerpo incluso claro nos hace mal nos hace mal nos hace pequeñitos nos arruga nos hace estériles así que otro de los trucos será empezar a pensar el siguiente podcast cuando hablemos de esas de esas palabras poderosas para ejercer el liderazgo y así les dejamos con un poquito de intriga si me vuelves a invitar seguro oye yo creo yo creo que sí si tú quieres encantadísimo para mí es un placer tenerte aquí al lado y conversar un ratito y sobre todo que a los que están ahí atrás les guste todo esto Dora oye un placer os dejamos ahora con la música de nuestros amigos de Santero y los muchachos que me han pedido su música para poner en el podcast Dora o sea que lo pondremos ahora luego y quedará todo fantástico Dora muchísimas gracias y si quieres hasta la próxima sin duda hasta la próxima muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego chao aunque tú no quieras he de olvidarte porque por tu amor yo puedo perderme tú lo sabes bien pero no haces caso y al final mi vida será un fracaso aunque tú no quieras he de olvidarte porque por tu amor yo puedo perderme tú lo sabes bien pero no haces caso y al final y al final nuestra vida será un fracaso sé que debo estar más lejos de ti sé que debo olvidar tocar tu pelo pero no sé si tú sabes si sabrás si sabrás hacerlo el mismo suelo para los dos el mismo aire entre tú y yo el mismo problema y peligro es estar aún tan vivo sin tener que olvidarte aunque no lo quiera he de olvidarte he de olvidarte porque por tu amor yo puedo perderme yo he de olvidarte sabes que a tu lado todo me gusta he de olvidarte aunque no lo creas eso me asusta sé que debo estar más lejos de ti sé que debo olvidar tocar tu pelo pero no sé si tú sabes si sabrás sabrás hacerlo el mismo suelo para los dos el mismo aire entre tú y yo el mismo problema y peligro es estar aún tan vivo sin tener que olvidarte sé que no quiero quererte pero sí volver a verte aunque debo olvidarte he de olvidarte he de olvidarte he de olvidarte Debo olvidarte, he de olvidarte Debo olvidarte, he de olvidarte